Watch, 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 watch En 3, 2, 1, luz Hacer papel que carajo me importa Porque yo yo hago tijera hermano Porque cuando entro yo lo hago corta Ustedes no me importan Vengo con un estilo mortal Que no se va para atrás No te ríes cuando rimo Porque la próxima te vas a querer matar Si yo lo bajo del rango Lo hago de una Vengo te dejo en el cuarto todo titado Voy a matarte A hacerlo a cada rato Hijo de puta yo te doy maltrato Rimo a cada rato Vos la cortas Si, watchin Vos cortas el mambo No, no corto el mambo Porque ahora entro al video Y te recago a palo Te bajo como de llango Una bala para 7 hermanos Esta mierda te la traigo así Primo vas a tocar el cielo Cuando te cortes las manos Esto te lo traigo en el pecho Lo escupo por dentro Cero No, de corazón Con mi visión te digo Te calenté la papel o tijera Y te quedaste resentido Redolido y sin agallas Corte que ya te rayas Te gané y te enojaste Imagínate cuando te gane la batalla Perro Me parece que estás perdiendo la cordura Nació un 24 David Soy de Tauro Y vos cortás Yo corto con la dulzura Vos no sabes nada guacho Mi rap Entra y te achura Entra y te corta de una Soy como Marcelo Lacha No pasan ni aunque se agachan Yo corta contra esta dulzura Proba Tengo la pura Tengo la cura Tengo la rima Que va a dejarte muy dura Este me mira Está estancado Tiene la New York Es un tarado No vivís allá Pelotudo Vos vivís allá En callao Si no quedo resentido Ves ese nido Reza en mi oído Esta mierda es simpleza La naturaleza Conmigo El espacio-tiempo Está curando tu mentalidad enferma Para sacarte la vida Y tomarla en un termo Ahora esto te aterra Te dije que quedaste resentido Ves que estás a punto de perderte Se lo dije a él Malay Que tenga que venir tu compañero A defenderte Pobrecito Estás a punto de perderte Lo mío Es de hoy para hoy Y va a perdurar Para siempre Mi compañero No viene a defenderme Porque esto Dos versus dos Si tu compañero No entiende Bueno Que se venda por los verdes Nosotros acá Como el duende Hacés caritas raras Porque sabés que vas a perder Porque te elegiste un compañero Que es peor que vos Y peor que ayer Peor que ayer Soy el boss en la improvisación No me hables de los verdes Que soy igual que vos Hijo de puta Un laburador Pero el ritmo Lo hago hardcore Sigo a la base Vos no lo hacés No la entendés Guacho One take Rima muy bien El verso improvisa Se desliza No sos el boss Y no sos yo en la cornisa Esta mierda aterriza Sobre tu cráneo En mi revisa No hay nada lotiza Esa mierda es mala Pero largo palabras En un cuerpo negro Última Él es peor que yo Y eso a mí Seguro que juro Que me reconcilia Eso es equipo por interés Esto es equipo por familia Sí El estilo juro que viene Con mi rima y retórica Todos sabemos que Ahora cuando rapeo Vos comprás TIEMPO 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 Fuertes aplausos Gente Jurado A la cuenta Tres Dos Uno Hay una réplica Arranca el equipo De cero Cuatro por cuatro Tres entradas Lo mismo Tírate Detiérate ese vino Tienes lo bien Tienes lo bien Tienes lo bien Vamos gente Una hit por favor Especial Los Angeles Tres sellos 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 Si, no te entiendo nada, porque esa mierda no me envicia, esto no es el tipo por familia, a la primer traición, pierden de él, en Sicilia, esta mierda es seria, como los sirios, dando vuelta a la pirámide de una patada, ¡encontrame en el mundo! Yo la veo en modo avión y vos rimás en modo dron, guacho me parece que vos pensás que no lo entiendes, la verdad que vos estás confundido, él no entiende, perro nosotros venimos rimando hace rato, vos te pensás que me vas a ganar, te estoy dando un re maltrato, maltrato enano, si no sabes rimar nada, guachín, deja de gritar así, te pego como le pego a ti, yo dejo las causas, hago las causas, te saco todos los micros, te saco las migas, guachín, esta mierda es improvisación, Si, si, así lo digo, es improvisación en el renglón, te lo traigo amigo, la familia no se traiciona, aunque tengan testigo, no te vayas de palabras, esa es la foto a mi radio, porque mi estilo juro que cabio, vos no sabes nada de las experiencias, aprende el sabio, hablas de familia justamente en el under, tomándome la mano, somos hermanos de otra sangre, Dejete hablar de hermandad, se conocieron para competir y ya está, no me flacen de amigo ni de hermandad, perro que me se saque de tu hermano, si es tu hermano demostralo, que te pague un pancho o que te dé un gusano, Yo, que onda con esa rima, le bajo la autoestima, el guachín se conoce toda mi vida, que lo vamos a hacer, y me hace gestos, me hace cara, pero te dejé, aunque a favor está la hinchada, Guau, la mierda la traigo por pasión, esto es de libre expresión, y te lo largo aunque esté libre en prisión, esta mierda es ambición, primo estoy decidido a ganarme el medallón, Cristo me mira a los ojos, ¡Tiempo! ¡Fuertes aplausos! Jurado, a la cuenta, en 3, 2, 1, réplica, pasa uno, pasa uno, ... 4x4, 4 en atrás, jajajaja ¡Gol, gol, 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 golf, gol, 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 en 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 11, 9, 11, 9, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 16, 15, 16, 17, 18, 18. Esta mierda es iniciativa, cosa consecutiva, en el cofre de Ganesha me robé las manos de Shiva, Esta mierda es medida, te lo traigo primo Partir tu cerebro, el cielo es mío Si querés lo comparto No, no lo comparto, ey, ve No es el Calle West, vos sos chiva Enlazo yo como cuatro brazos de Ben Diez Mi estilo viene con mi rima Soy la alienige la que viene Y se planta en esta tarima, guau Ve que no lo ves, esta mierda no la entendés So como el de Ben Diez Ahora vas a ver diez cachetazos Si no lo haces bien, esta mierda es simple Te la traigo, finges Me miran y no finges La Virgen no era Virgen Los que saben de... ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, uno, cero! Ya entiendo de lo que hace Mucho menos de lo que irradio La Virgen no era Virgen Pero decíle a su hijo Que te salve de este milagro ¡Vamos! ¡Aquí es un radio! Las cosas cambian Imaginate, guachín Que hasta yo cambio ¡Sí! Hasta yo cambio Todos tienen una fusión En esta vida de mierda Pero la muerte te toca La puerta ¡Aténdele a esa puta cerda! ¡Sí! Esta mierda te la traigo Así de estricta Hay un milagro Sin milagrimas escritas Es una bota Vos sos una bota Y esa mierda Que vos no ves La muerte toca a mi puerta Y con la parca Juego a la ajedrez ¡Sí! La mierda te la traigo Si no te banco No me enfermo No te entiendo Le gano en el negro y blanco ¡Sí! Le gana en el negro y blanco Se lo dice a un negro franco ¡Sí! Esta mierda te la traigo Como Franklin Verdes en bancos ¡Sí! Esta mierda es estricta Ahora aprendé desde el banco ¡Última! Vos sos guacho Porque los míos versos Y el exceso de confianza Vos sos dólares Pero el peso Es el que inclina la balanza ¡Sí! Las cosas diferentes Entre mi confianza Lo tuyo no es lega ¡Sí! Exceso de su parte ¡Sí! 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 Un punto decisivo A la cuenta de 3 2 1 Pasa 0 Y 7